¿Qué es lo que hay gente? Bienvenido a otro episodio de Victory Road Aquí en JM Games, tu canal de Pokémon, Yu-Gi-Oh y de todos los TCG Estoy un poquito tarde en estos episodios, en el día de hoy Porque estaba esperando esta colección que compré, un lote, un lote grande Que esto va a dar un impulso bastante importante a nuestra meta, lo que estamos haciendo Y quería que ustedes la vieran, no esperaba una semana completa para enseñarle Este lote en verdad es bien especial porque da la casualidad que la persona que la tenía Coleccionaba cartas hace tiempo y era un George, era un profesor de Pokémon So tiene muchas de las cartas que yo colecciono, porque es bien similar a lo que él hacía Jugaba y también era George, so tiene cartas de staff, tiene premios Y los Pokémon que le gustan también son Pokémon populares que a mucha gente le gusta Y a mí también, o sea Charizard, Pikachu, Mewtwo, whatever, vamos a verlo Esta carpeta azul clarita que está arriba es básicamente unos throw-ins Cuando compras colecciones grandes como esta, de miles de dólares Te incluyen cartas a veces como throws, como agradecimientos Ni yo sé lo que hay aquí, pero vamos a verlo por encima Tenemos cartas viejitas, competitivas O sea, como puedes ver, como te dije, él jugaba Estos han sido decks históricos, esto ha sido un mejor deck Esto se usa todavía, Spanded, Giratina, Popular Y pues me sirven porque son Pokémon populares y cartas que literalmente se venden rápido O se coleccionan, son Pokémon legendarios, Pokémon importantes, competitivos para los que conocen Cartas cool Todas estas cartas están disponibles, la mayoría de esta carpeta para la venta Si te gusta algo, me puedes escribir He tenido un par de Chaining Todavía yo no he chequeado estas carpetas, todavía no he cogido lo que es mío Lo que voy a vender, lo que vamos a usar para el Victory Road Pero, quería mostrarles primero Vamos a enseñar estas carpetas rapidito, son cosas más básicas Las otras son más importantes y quiero hablarles sobre ellas Tenemos cartas aquí Modern Evilutions, importantes Estas cartitas plasma Tenemos algunas rainbow Tapuleres Para los que vean competitivos, están viendo una carpeta competitiva de hace 3 o 4 años atrás Estos son los Dexmeta Evilutions Hay Hoho Hay un par de Chavos en esta carpeta, si te das cuenta, como puedes ver Aquí tenemos cosas de Liga Todos los pre-release, que imagino que el muchacho participó La persona participó Algunos viejos Que yo no tenía ni tienda para esto todavía Que bueno, esto complementa mi colección, ya que yo no las tengo, pues él las tiene Estos son bien raros Tiran y tal, Yarados, son de los más caros Estas cartas PSI 9 o 10, o si 9 o 10, whatever Cuestan Mil dólares, 800 Estas son bien raras Moltres Wow Yarados Tengo el Mewtwo Brutal Vamos a ponerla por aquí al lado Y aquí tenemos el Main Event Esta es la carpeta principal Este es el lote que compré Principalmente Esta es una colección de más de 4 mil dólares Que invertimos aquí Obviamente Hay mucho más O se le saca mucho más Después de Gradial Después de Hacer las debidas Separaciones Lo que tenemos aquí son cartas Near Min en su mayoría Tenemos cartas bien raras Que es lo que llama la atención de este lote Cartas que tal vez ustedes no hayan visto Por eso mismo estoy haciendo este video Específicamente para eso Como estamos viendo aquí Este es Sky Ridge Este es de los últimos sets De Wizard of the Ghost Por ende Esto es Vintage Es lo que cierra una era De Wizard of the Ghost Antes de venderla a Nintendo O antes de que Nintendo Cogiera los copyrights completos Y esta es una carta Que regular No reverse como esta Cuesta alrededor de 50 dólares Esta reverse solo Es una carta que Cuesta alrededor de 200 Hasta 300 dólares Así Raw Si usted gradea esto Y tiene un Un alto grade Miles de dólares Esto es una carta bien rara Todo lo que es este set Es bien raro Porque es bien escaso ¿Y por qué les quiero mostrar esto? Porque Una carta como esta Pasa desapercibida En muchas carpetas Pero si usted Tiene lo que vengo hablando En los videos Consistencia Experiencia Y un engagement Un compromiso con el hobby Usted aprende Y indaga Si por ejemplo A usted le gusta Pikachu Tengo un par de gente Que está coleccionando Pikachu En Puerto Rico Esto es Está de moda Y Usted debe de aprender De arriba a abajo Todos los Pikachu Son un montón Son 500 Usted los busca Y aprende Y va a saber que este Es uno de los top Pikachu Y usted puede identificar Esta carpeta Puede identificar esta carta En una carpeta En una colección Sin que Mucha gente note O se dé cuenta Que esa carta está Y usted puede saberlo primero Gracias a su experiencia Y sacar provecho De eso Y pasa con Todas las cartas A la vez que usted aprende A identificar esas cosas Usted tiene ventaja Y eso es lo más Importante A la hora de comprar O de completar colecciones ¿Entiendes? Y eso es lo que quiero Enseñarle Pikachu VX Super cool Vamos a pasarle a otra página Para que vean esta carpetita Aquí estamos en los Pikachu La mayoría de los que son comunes Son Reverse Siempre son buenos Como el que te enseñé Aquí tenemos Otros Pikachu raros También Tenemos eso Que está aquí Warner Bros Tenemos los Emerald Reverse Sunstorm Bastante difícil Ya que es Secret Pueden ver aquí Black and White Esto es una era Que aún No estamos En ella Full ¿A qué me refiero? Que las personas Que jugaban esto O Esta es su época O era favorita Todavía son Todavía son jóvenes Todavía son personas Que no tienen No están Settle En la vida Eventualmente Cuando el average De personas Que juegan esto Sea 25 26 años Esta carta Esas personas Las van a buscar Y eso es lo que Nos estamos preparando Ahora Si usted está invirtiendo En este hobby Para un long term Estas cartas Son las que debes buscar Black and White Diamond and Pearl Y así Aquí tenemos Más Pikachu Más Pikachu Secret Como esa que está ahí De Delta Species Estos son Les he hablado De ellos mucho ya Son de Del Soccer Que están de todos los idiomas Gracias al FIFA World Cup Es una colección Que no mucha gente Sabe de ellos Hay gente Que nunca Los haya visto O sea Brutales Español Italiano Francés Todos los idiomas Aquí tenemos Los del Villa Bear Workshop Tenemos Pikachu Promo Delta Species Esta arte Y todas las otras Formas de sedito Son súper populares Y En River Solo Más aún Seguimos aquí Con las Con las Victory Metal Las cartas Promos De Mundiales De Nats Estas cartas Hay bien poco Prints De todas ellas Son cartas Bien raras Estas personas Las tiene Como dije Gracias a que Es profesor Gracias a que Ha ido a estos eventos Gracias a que Jugaba O conocía Jugadores Que Se las vendían Y estas cartas Poco a poco Durante todos estos años Han subido De precio Nunca han bajado De precio Son Básicamente Una inversión Segura Puedes ver Son Aquí dicen El año 2008 Esta es Del 2008 Tenemos De 2011 Battle Road Spring Road 2008 Esta es First Place De Autumn 2012 Y Mundiales 2012 Son cartas Que valen 80 dólares 100 dólares Algunos 200 Hasta más Pero son Price cards Son trofeos Para low budget Que eventualmente Van a costar Bastante Esto es una inversión Segura Vuelvo y repito Son cartas Bien raras Tal vez Nunca Ustedes Las hayan visto O muchos de ustedes Ni sabían Que existían Yo jugaba En este tiempo Y tenía múltiples De estas Que me las había ganado Igual que esta Estas son de worlds Para esos worlds Yo no fui Y por ese estilo Aquí tenemos Un rainbow Picarrón Nunca falla Pikachu Y aquí terminamos Con los Pikachu Vamos para Otro Pokémon Favorito De mucha gente Mewtwo Aquí tenemos Una variedad Grande De Mewtwo Y esta parte Del binder Me hace bien feliz Y contento Porque no tenía Algunos de ellos Específicamente Ese que está ahí Ese caballero Es de mis cartas Favoritas Y no la tenía Y estaba hace rato Buscando un PSI 9 O un PSI 10 A buen precio Pero eso no existe Y esta carta Así Raw Near Mint Como está Súper difícil De conseguir Y esta es una De las cartas Que me ganó Esta carta Me ganó Para comprar Este logote Miren como está Super crisp Near Mint No tiene nada White A ver Super Super Limpia Esto va Obviamente Express La red de alza Rocket Mewtwo Aquí tenemos Otro popular Este es Shadowless Super Clean También Expedition De las tres Expansiones Sky Ridge Expedition Expedition Es la más común Es la más que Eye Prince Y la menos popular Pero tiene cartas buenas Como Charizard Mewtwo Y este Mewtwo Solo Es de los Top Mewtwo Y se ve Hermoso El Thunderstorm Atrás Bastante carita Esta cara Esta carta Bastante rara También Ok Tenemos aquí También el de Hidden Fates Tenemos aquí El Rainbow Seguimos aquí Con los Mewtwo Aquí tenemos Unos interesantes Que son los Secrets De cuando Salieron los Mega Estas artes Son cool Porque tienen Pokémon Atrás Como puedes ver Tienen Algunos Pokémon Interesantes Magneto Solo Mewtwo También Tiene Pokémon Favoritos Y siempre Los coleccionamos Nunca Estaba Mewtwo Mewtwo Siempre Es popular Siempre Va a vender Muy bien Seguimos aquí Terminamos con los Mewtwo Y vamos para El favorito De la mayoría Charizard Aquí habían dos Charizard Que la persona Vendió anteriormente A mí Era Este De Springsteen El que dice Evolutions Y el otro No me recuerdo En verdad Pero no era Muy importante Aquí el más Que me llama La atención Es El Level X Porque los Level X Siempre te lo he dicho Son cartas Sumamente Under value Para lo que Esto es un EX Básicamente Y los EX Son populares Porque estos no Mira ese Charizard Como se ve Súper difícil De conseguir En buenas Condiciones Como pueden ver Ya tiene un poquito De warning Hermoso Tenemos también Aquí Charizard De Arceus El Crack Ice Crack Hollow Tenemos aquí Este que es Que sale En la loncherita También Con el Amber Mewtwo Un par de Charizard Un arte Del Booster Pack Estos Charizard Ustedes los conocen Ya Aquí tenemos Uno Alternate Que es de los Que estamos coleccionando El promo Nunca está de más Por aquí Aquí tenemos Cartitas más viejas Nunca pueden faltar Más Shiny Nunca está de más Legendary Collection Volcarona Parece que la persona Coleccionaba Volcarona también Aquí tenemos Shiny Pokémon Nunca está de más Falta Geneset Aquí Falta Geneset Y creo que Esos son todos Y ahora Ahora vamos Para la parte Más importante De la carpeta Esta parte De la carpeta Sola Esta parte Solamente Paga el lote Completo O la coleccion Casi completa Estas cartas Que están aquí Son cartas Que yo le tengo Suma Suma Confianza Y una gran Proyección En el futuro Estas cartas Son Sumamente Raras Ahora mismo Si te metes A TCG La mayoría Está Sol out A unos precios Absurdos De 300 400 500 Dólares Hasta por un Pokémon Que usted no sabe Ni que es Ni cuál es Pokémon 720 No sabemos cuál es Pero dice Staff Ok Estas son las cartas Staff Simplemente Si usted no estuvo En la fecha De cada Perjilis O evento Que dice aquí Como juez Como ayudante Como profesor Como dueño de tienda O las comprobo A uno de esas personas Para ese tiempo Usted va a tener que pagar Un Premium En todas estas cartas Estas cartas Son Inexistentes Básicamente Y más en Mint Condition Estas cartas Para llegar a un punto Que van a costar Todas 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 Un Premium No importa cuál No importa si Es Bronzom Si es un Vaporeon Que todo el mundo conoce O si es Un Eggslash Un Volcarona O que dice aquí Salazo Entiendes lo que te quiero decir Los Pokémones importantes Como Flareon Vaporeon Suicune Charizard Todas esas cartas Cuestan mucho Mucho dinero En la forma de Staff Estamos en una gran variedad En esta página Tenemos algunos Que son bien raros Como estos dos Bastante caros Este es bien raro Flygon también Machamp Obviamente Y este Gyarados Cuesta Algunos 400 500 O 500 Dólares Así Raw Near Mint Seguimos por aquí Estos que están aquí Son Pokémones Shining Los originales Baby Shining Estos son Pokémones De expansiones Como Arcus Platinum Etc De esa época Estas cartas Son sumamente Sumamente Undervalued Underrated Como les he dicho antes Estos son Pokémones Bien difícil de conseguir Son Shining Igual Si usted tiene experiencia Bregando con cartas Usted puede encontrar Estas cartas En una colección Random Que creen que esto Es un Reverse Hollow Y usted encontró oro Aquí tenemos Un par de cartas Vintage Puedes ver Tenemos Machamp Versedition Uno Shadowless Search Electabuse Rockenmort 3 Milotic Pokémon Pokémon Que le gusta A mucha gente TX Super cool Super Super Difícil de conseguir Super raro Me acuerdo Cuando esto salió Nadie lo tenía Tenemos Cartas japonesas Como Snorlax Un gordito Aquí en la esquina Tenemos Lugia y Ojo Nunca están demás Para Nuestra colección Aquí tenemos Un Blastoise Secret Esto fue Un Throw In Me lo regalaron Porque esta Damage Esta carta cuesta Alrededor de 200 dólares Near Mint Esta tiene Un Damage Esta bastante Blade Pero no importa No la tenía Y fue parte Del deal Super happy Con esta carta Tenemos un Chairman Del que nunca Estaba demás Y hasta Nos tiraron Aquí con Dragon Ball Esto es Una SPR Freeza Para Los Lover De Freeza Aquí tienen Un pick Freeza El Terror Golden Freeza Y eso es todo Por esta colección Mi gente Quiero darle Un saludo A Miguel Desde México Una persona Que me ha vendido Estas cartas Muy amable Placer Haber hecho Negocios Con usted Aquí quiero Mostrarte Algunas cartas De CGC Puedes ver Evilutions Grades 9 9.5 Tus cartas También se pueden Ver así Solamente Tienes que Grades Contearla Y CGC Es la mejor Opción Ahora mismo Puede hacer Por su cuenta O puede Dejarme Saber Hago servicios De Miderman En JM Aquí tenemos Un 10 Bastante raro Hidden Fates Esto es una promo Para esta cartita Que está aquí 15 dólares Como promo 100 dólares Como PSA O CGC 10 Tremenda inversión Buena inversión Similar a Charizard De Champions Path A Libby De Shining Fates Ho Ho De Shining Legends Y seguimos No tienes que pensar Mucho Para saber Que esta carta Es un éxito Decidue Ahí Coleccionamos Shining Usted lo sabe Este es Hidden Fates Este es el papá De un starter Muy fácil El plus Y aquí tenemos Charizard De Shiram Todos amamos A Charizard Este es un Rainbow Este Pokémon Significa mucho Para el juego El primer Charizard En realidad Meta El verdadero Charizard Que ganó Torneo Y que se usó Demasiado Todos los otros Charizard Anteriormente Ninguno ha sido Nada wow Excepto este Que está aquí El primer Tag Team De Charizard Aquí te dejo Estas cartitas Para que las veas Para que las analices Si te gusta El contenido De este canal Si te gusta Lo que estás viendo Lo que estás escuchando Dale like Subscribe Compártelo con tus amigos Disola a la gente A tu abuela A tu mamá A todo el mundo Gracias por el apoyo Vamos Gracias por ver el video